El Ministerio de Educación inició la reapertura gradual de las escuelas con Retorno a la Alegría, un programa de UNICEF para la recuperación emocional en emergencias dirigido a niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Educación, con el apoyo de UNICEF, USAID y aliados, han adaptado este programa a la COVID-19, implementado por la Dirección de Orientación y Psicología en el regreso a las escuelas. Las y los docentes, orientadores y psicólogos han sido formados para la prevención del contagio y la aplicación de actividades lúdicas y reflexivas. Toda la comunidad educativa está lista para retornar la educación con alegría. Bueno, gracias por seguir en sintonía con nosotros. De eso hablaremos ahora en este bloque del regreso a clases presenciales y los protocolos de salud en las escuelas. Para ello, entrevistaremos a la viceministra del Ministerio de Educación, Ligia Pérez, y a la representante de UNICEF, Rosa Elcarte. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy buenos días. Bueno, ahí estábamos mirando esas imágenes, pero sabemos que en la práctica es desafiante, teniendo el COVID-19, yo creo que es el principal elemento ahora, para responder a las necesidades de los estudiantes. Me gustaría un poco, desde la perspectiva de UNICEF y del Ministerio de Educación, cómo se está manejando la experiencia del día de ayer, que les dice, hay padres que manifiestan ciertos temores, cómo se hará para responder a esta situación particular en el inicio de la docencia. Bueno, sí. Nuevamente, gracias por invitarnos para orientar a la población, a la teleaudiencia de este programa que veo desde hace muchísimos años. Es un toque de queda en mi casa, realmente. Bueno, hay un programa que es originario de UNICEF y que ha aplicado en algunos países en tiempos de emergencia, de crisis, de desastres naturales y que nosotros, a través del Departamento de Orientación y Psicología del MINER, hemos adaptado con el apoyo de UNICEF al entorno a la realidad de la pandemia del COVID-19. El programa es retorno a la alegría, aunque doña Rosa va a dar más detalles sobre el programa, pero simplemente quiero acotar que ese programa está concebido para trabajar la parte psicoemocional de los estudiantes, de los docentes, de las familias incluso, de manera que podamos ponerlos a tono con esta nueva realidad, que es la presencialidad luego de esta pandemia, digo, en tiempos de pandemia, porque la pandemia no ha pasado, la tenemos un poco más controlada, pero no ha pasado, estamos en pandemia, pero es un desafío realmente que los estudiantes puedan ponerse, puedan estar en disposición de aprender en este tiempo, y para eso es el programa Retorno a la Alegría, para ayudarlos a ese ajuste que tienen que hacer, a esa adaptación que tienen que hacer para aprender realmente. Señor Elcar, te parecería que además de las medidas que tienen que ver con el COVID-19, habrá que tomar medidas de salud mental también, porque el encierro, la virtualidad, pudo haber impactado en, digamos, el equilibrio en los niños y niñas del país. En ese sentido, ¿qué propone UNICEF para el retorno a clases en la República Dominicana? Sí, efectivamente, la evidencia internacional nos muestra que hay muchos niños que han sido afectados psicológicamente por todo este proceso de pandemia, pues porque han estado encerrados en sus casas, porque no han podido estar en contacto con sus amigos, porque algunos han tenido más violencia doméstica de estar encerrados con una familia estresada, porque han perdido familiares, porque no han podido ir a la escuela presencial y poder estar físicamente con sus amigos. Y entonces, aunque la inmensa mayoría de los niños, una parte muy importante, digamos, están felices y contentos de volver a la escuela, y los papás más felices y contentos que ellos todavía, sí que somos conscientes de que hay varios niños, bastantes niños en todo el mundo, no me refiero solo a la República Dominicana, que están con temor, que están ansiosos porque no saben si van a dar el nivel necesario y si han aprendido lo suficiente o no, que están tristes y no saben por qué, que están deprimidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un grupo importante de alumnos que ha sufrido y que está sufriendo todavía las consecuencias de esta pandemia. Entonces, es importantísimo que antes de empezar a estudiar y antes de que tengamos un... para poder tener una salud integral, la salud mental es un elemento absolutamente importante. Por eso, como decía la viceministra Ligia, hemos adaptado al COVID este programa de Retorno a la Alegría, que es un programa que es fundamentalmente vivencial, o sea, no se enseña, se vive, se vive. Y de hecho, pues con el MINER se han formado ya más del 100% de los orientadores, más de 80.000 y prácticamente más de 90.000 profesores, que son también casi el 90 y pico por ciento. Y cuando se ha formado a estos profesores, lo que se ha hecho es vivir con ellos este Retorno a la Alegría y entonces es un proceso un poco de catarse, ¿verdad? Es un proceso que fundamentalmente se basa en el juego, es muy lúdico, es participativo, como decía, es vivencial. Y lo que se consigue a través de todo este proceso es que los niños puedan de alguna manera expresar, con juegos, con dibujos, con determinados talleres, todas las angustias que han estado viviendo, que también puedan aprender de las cosas positivas que también ha tenido esta pandemia y de alguna manera que aumente su resiliencia, que tengan una serie de recursos psicológicos para poder, diríamos, estar mejor emocionalmente. Cuando se ha trabajado con las profesoras y con las orientadoras, ellas, bueno, pues dicen, hemos bailado, hemos llorado mucho, hemos bailado, hemos podido contar lo que nos hemos... y hemos salido de los talleres quitándonos un peso de encima. Eso es lo que ahora, al volver a las escuelas, en estas dos primeras semanas es el momento más oportuno en ese acogimiento de los niños, para que se dediquen en todas las clases un tiempo y un espacio para este proceso de acogimiento y de que los niños puedan, diríamos, retornar a una estabilidad psicoemocional, que es absolutamente importante, pero es que además mejora la integración de los niños con los profesores y entre ellos. O sea, diríamos que es un elemento fundamental y se ha comprobado exitosamente en muchos países, en otras circunstancias, sí, para poder tener esta salud mental. Y esto solamente es una parte del trabajo que haremos con el Ministerio para la salud mental de los estudiantes este año. Bueno, sería importante referir si este programa surgió ahora por la pandemia, si es un... la idea de UNICEF venía ya desde antes, el programa como tal. Si no, el programa lleva diseñado muchos años, pero muchos años se ha utilizado en todo el mundo por UNICEF cuando ha habido una emergencia, un desastre natural, etc., para recuperar a esos niños con el trabajo psicoemocional, incluso aquí en el país, en emergencias anteriores. Lo que se ha hecho en este caso es adaptar el programa... A la situación actual. A la situación de pandemia, porque hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí, y también hay, diríamos, situaciones emocionales un poquito diferentes, porque no es un grupo de niños, son todos en general. Entonces, ha habido una adaptación, he hecho un trabajo, pues casi los últimos ocho meses o nueve, adaptando el programa para poder implementarlo en este momento. Nosotros, a mí particularmente me gustaría saber si UNICEF tiene algún tipo de estudio, si ha hecho sobre la situación de los menores, ese impacto que usted refería en medio de la pandemia, si tenemos, por ejemplo, más embarazos en adolescentes, si se ha podido verificar eso, si los tipos de violencia se han incrementado, si también la deserción escolar se ha profundizado. ¿Qué datos así podríamos tener? Datos locales no hay, hay estudios globales, y los estudios globales informan que, en general, en el mundo, ha aumentado la deserción escolar, claramente. Ha bajado, hay algunos estudios, por ejemplo, en el Reino Unido, donde ha bajado la capacidad de comprensión lectora, por ejemplo, también en los niños más pequeños, ha aumentado la violencia doméstica, eso sí que se refleja repetidamente, y al haber aumentado la pobreza, porque ha habido unos problemas económicos derivados de las medidas para prevención de COVID, y aquí también ha aumentado la pobreza, han disminuido los trabajos, lo que está aumentando en el país, que eso ya lo estamos viendo, es un aumento de la desnutrición aguda, eso lo estamos viendo y lo estamos tratando, junto con el Ministerio de Salud, y también, al haber más abandono de escolar, los niños se han incorporado más al mundo laboral, y las niñas se han incorporado más al casamiento con hombres mayores, y lógicamente habrá un aumento de embarazo, pero esto es de manera global, lo que sí que hemos visto localmente, claramente, medido, es el aumento de la desnutrición aguda. Viceministra, además de la desinfección de las manos, y el tema de las mascarillas, ¿qué medidas se han tomado en los planteles escolares públicos, no solo, digamos, que en la institución per se, sino también a nivel de maestros? Sí, bien, como ustedes saben, hemos elaborado, conjuntamente con Salud Pública, un protocolo de bioseguridad, que fue actualizado, porque ya cuando tuvimos el retorno a la semipresencialidad, a las aulas de manera semipresencial, pues ya elaboramos un protocolo que ahora actualizamos a la presencialidad, y en ese protocolo se establecen todas las medidas, incluso en caso de que haya un foco, una persona, un estudiante, un docente, un trabajador de la escuela, que sea sospechoso del COVID-19, pues en el protocolo se establecen las medidas a tomar, y hay una articulación entre las autoridades de salud pública, los establecimientos de salud pública, de todas las demarcaciones, con las escuelas, con los distritos educativos y las escuelas, para que tan pronto se detecte algún caso sospechoso, entonces Salud Pública entra en acción a aplicar el protocolo que ellos tienen establecido para esos casos de que se detecten sospechosos. Esa es la norma. Pero además tenemos, bueno, el uso de la mascarilla es obligatorio, por eso es que estas dos semanas son tan importantes para esa adaptación de los niños, porque ellos en la casa no usan la mascarilla, la usan, incluso a veces yo he visto muchos padres que lo sacan a diferentes lugares a los niños y no le llevan la mascarilla, pero en la escuela sí tienen que hacerlo. Van a tener mascarilla todo el tiempo, sí, obligatoriamente, la tienen en el salón de clases, Sí, sí, ellos la llevan y en la escuela están dotados de mascarilla suficiente para si a algún niño se le rompe, si se le ensucia, si se le olvidó llevarla, etc., pues poder proveerle la mascarilla y todos los demás materiales para la higiene y para mantener la higiene tanto de las manos de los niños como de las superficies que ellos tocan. Bueno, viceministra, yo creo que hay un... Tenemos que terminar brevísimamente, 15 segundos, señora Elcard. Sí, yo creo que solamente un par de mensajes muy importantes para las escuelas, ¿verdad? Por favor, todas las escuelas con las ventanas abiertas todo el tiempo. Sí. Ese es un elemento importantísimo que a veces no le damos importancia, sabemos que la... Exacto, que exista ventilación. Ventilación y que, por favor, todos los papás vacunados y todos los profesores vacunados. Papás, mamás, mamás... La representante de UNICET en República Dominicana, muy agradecidos de su presencia, como también de la viceministra de Educación, Ligia Pérez. Gracias a todos por sus preguntas. Tenemos muchísimas. Mañana es otro día y aquí tenemos una nueva jornada cuando sean las 6 de la mañana. Carolina, hasta mañana. Mañana, hasta mañana, a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11. Un placer.